¿Cómo comprar en Amazon usando Paypal? Eso vamos a explicar en este video. Paypal es una de las fintechs más antiguas y más conocidas en el mundo, pero tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, explicamos en un video anterior que con Paypal podés comprar en eBay alternativa y competencia de Amazon directamente, porque podés usarlo como método de pago. Pero en Amazon no se puede. Solamente te deja pagar con tarjetas de crédito y demás. Entonces, hay que hacer una magia para, con el saldo que vos tenés en Paypal, usarlo para comprar alguna gift card, una tarjeta de regalo, que existe en otros países, por ejemplo, en España. Y podés usar esta web que se llama Eneva, donde tiene un montón de alternativas para hacer cambio entre plataformas, comprar gift cards y demás. No sé si alguna vez lo viste, pero en algunos supermercados podés comprar una gift card. O sea, vos comprás con efectivo y te llevas una gift card que después lo canjeás por algo. Esto es igual, pero online. Entonces, vos elegís la gift card que vos querés. No solamente sirve para Amazon, podés usarlo para iTunes, de Apple, Netflix, Spotify, Xbox, Steam, tema de juegos, Nintendo, Fortnite y demás. Google Play. Hay muchas cosas para elegir. Entonces, en este ejemplo elegimos Amazon gift cards. Acá por eso está filtrado Amazon, pero también IKEA y muchas cosas más. Y acá seleccionamos España por tomar algún ejemplo. Según el país que vos quieras comprar esa gift card, va a tener distintas alternativas. México, Australia, varias partes del mundo. Y vas a tener muchas para elegir. A modo de ejemplo elegimos la primera. Nos va a llevar a esta pantalla. Nos va a llevar a esta pantalla donde nosotros podemos elegir el monto. En este caso estaríamos comprando una gift card de Amazon por un monto de 450 euros. Si clicamos acá donde dice Buy Now, y cuando vas acá donde dice el Checkout, el último paso, Proceed to Checkout. Esto lo podés pasar a español. Y acá elegís como método de pago PayPal. ¿Cuánto nos van a cobrar de Service Fee? 31 euros. Con lo cual estaríamos comprando una tarjeta de Amazon de 450 euros pagando 526 euros. Es bastante elevado el costo que pagamos por acceder a esta alternativa. Hay que ser consciente de esto. Por eso quizás es una alternativa mejor consumirlo en eBay, en Booking, en alguna línea aérea que no te cobra nada. O retirarlo usando RTM o algún P2P donde pagás menos comisiones. Pero si querés usarlo, por ejemplo, para comprar en Amazon, podés continuar, pagás con tu saldo de PayPal y de esa manera vas a recibir un código. Con ese código vos podés ir a tu cuenta de Amazon, vas a tu perfil donde dice cuenta, mi cuenta. Y acá seleccionás donde dice cheques de regalo y recargar cuenta. De esa manera vos podés canjear una tarjeta de regalo con el código que te van a dar. Y de esa manera vas a transformar dinero que tenés en PayPal en dinero en Amazon con el cual vas a poder comprar en Amazon España, por ejemplo, en este caso. Espero que te haya servido. Es una alternativa más, bastante costosa, como todo lo relacionado a PayPal. Si buscás otra fintech mejor que PayPal, hicimos videos sobre Wise, que es mucho mejor, o Revolut, que tiene grandes ventajas en comparación a PayPal. Espero que te haya servido. Comenta abajo qué te parece. Si te parece costoso, si te parece una buena alternativa, compartilo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.